Para mí, un violador de niños debería estar recluido en una prisión de manera perpetua. Debería incluso recibir una castración química. Acabamos de aprobar en Comisión Primera del Senado de la República un proyecto que endurece las sanciones, las penas y las multas para todo aquel que mediante la explotación sexual pretenda atentar contra la integridad física, emocional, mental de nuestros niños. La eficacia de este tipo de proyectos en la lucha contra ese tipo de conductas criminales tenemos que reconocer que no sirven absolutamente para nada. Lamentable que senadores como el senador Julián Gallo del Partido Comunes salgan a manifestar que este tipo de proyectos no sirven. Yo respeto a la Corte Constitucional, quien no está de acuerdo con la cadena perpetua, pero para mí, un violador de niños debería estar recluido en una prisión de manera perpetua. Debería incluso recibir una castración química. Y por eso aplaudo y apoyo de todo corazón un proyecto como este. Lo que podemos hacer desde el Congreso es mediante proyectos de ley como estos ir endureciendo esas penas. Para que cada vez que un miserable decida atentar contra un niño sepa que se va a enfrentar a una pena muy dura y el que omita denunciar a una multa bastante considerable. ¡Gracias por ver el video!